Hola para Forbes Centroamérica, es un gusto traerles una nueva entrega, por supuesto en aras de informar con respecto a todo lo que acontece en materia de negocios, desarrollo y economía en nuestra región. El día de hoy nos acompaña el señor Secretario General de Integración Centroamericana, Francisco Lima, a propósito de que este primero de abril entrará a regir la aplicación de un cobro de tres dólares por la transmisión electrónica de cada declaración única centroamericana para mercancías originarias, esto por supuesto con el fin de facilitar el comercio intrarregional. Señor Secretario, bienvenido a Forbes Centroamérica, ¿cómo está? Bien, buenos días Yandria, es un gran gusto estar con ustedes nuevamente acá y pues sí, cosas bien interesantes e importantes están sucediendo en la región dentro del subsistema económico que vamos a comentar con usted. Así es, precisamente esta disposición fue establecida en el Consejo de Ministros de Integración Económica en diciembre pasado donde coincidimos además en una cobertura bien especial. Ahora, esta decisión, ¿qué supone realmente para las exportaciones? Pues un poco, Yandria, como usted muy bien lo adelantaba, a partir del primero de abril, es decir, el sábado que está por venir, el Consejo de Ministros de Integración aprobó en el mes de diciembre, el que se cobrase por transmisión de cada duca F, es decir, en el universo de los ducas hay varios tipos de duca y duca es, la duca F es específicamente aquella que ampara la exportación definitiva de bienes centroamericanos entre los diferentes países centroamericanos. Y digamos, el mecanismo sigue siendo exactamente igual, ¿verdad, Yandria? Lo que es el llenado, lo que es la tramitología alrededor de la duca F, ¿verdad? Que es un documento bastante ágil y que agiliza, valga la redundancia, el comercio en la región. Y esta, digamos, a la hora de transmitirse, estaría costando tres dólares por transmisión. Sí, perdón, es que tenía el audio yo aquí silenciado. Ahora, entiendo que todas estas decisiones parten, señor secretario, de la intención primera de facilitar el comercio intrarregional, que entendemos que es punta de lanza en el desarrollo socioeconómico de nuestra región. A día de hoy, adicionalmente, dentro de, digamos, un contexto de retos para Centroamérica y el Caribe, ¿qué otras oportunidades han identificado ustedes desde SIECA que pueden servir de punta de lanza para el avance del comercio intrarregional? Sí, yo creo que es importante indicar, Yandira, que la región centroamericana, es decir, el subsistema económico, ha avanzado de manera decidida en cuanto a la digitalización de servicios que apoyan la actividad exportadora dentro de la misma región centroamericana. Y de ahí que muchas de las preguntas que recibimos en relación al tema del cobro de la DUCA-F, Yandira, van hacia qué otros beneficios vamos a tener en relación a este cobro, lo cual es una pregunta absolutamente normal desde el momento que venimos y hay un cobro por un servicio. Tal vez contarle un poquitito de historia de dónde venimos y dónde estamos y cuáles son los planes que siguen en relación a toda esta parte de digitalización. Anteriormente, el intercambio comercial de la región centroamericana se realizaba a través de un formulario, un formato que se conocía como el FAUCA. Y este, digamos, este formulario no tenía absolutamente nada de digitalizado, eran cuestiones que llenábamos a máquina, con papel carbón, etcétera, lo que ya conocíamos. Y mucho de estos era llevando el papel a cada uno de los puntos fronterizos para ir transportando nuestras mercaderías. Porque estamos hablando, digamos, de situaciones como yo mando mi mercadería de Guatemala hasta Costa Rica. Entonces, caminar por todo el territorio centroamericano desde Guatemala hasta Costa Rica requiere que la mercadería esté documentada para efectos de lo que son impuestos y tramitología y permisología, digamos. A partir de eso, se creó un sistema en la región que pasamos del FAUCA al DUCA. Pero cuando inicia el DUCA, Yandira, el DUCA inicia no como un sistema ya digitalizado e interconectado entre todos los puestos fronterizos y todos los sistemas aduaneros. La ventaja que teníamos acá era claramente había un sistema, llenábamos, se imprimía y también íbamos con papel a cada uno de los puntos fronterizos. Es decir, llegábamos, el inicio del trámite iniciaba prácticamente cuando la mercadería llegaba al puesto fronterizo, ¿verdad? Y eso requería todo un trámite y terminar de llenar dentro de ese recinto. Cuando ya se digitalizó la DUCA-F a través de las plataformas, lo que vino a hacer es que esta DUCA, que antes se llenaba dentro de un determinado ambiente, ¿verdad?, ya pasó a ser digitalizado y transmitido a lo largo de todo el territorio centroamericano por las rutas que la mercadería iba a pasar. Y le pongo un ejemplo, llevar verduras, por ejemplo, entre Guatemala y Honduras. Y entonces esto lo que hacía, o lo que hace actualmente, es que se llena a través de un ordenador, a través de las plataformas correspondientes, en el caso de Guatemala, G-Export, en el caso de El Salvador, C-Ex, y así sucesivamente. Y una vez esta información ya es llenada, se valida con las autoridades aduaneras y luego ya es transmitida a todos los puestos fronterizos para donde esta mercadería va a transitar o importarse. La gran ventaja de esto es de que hay toda una tramitología adelantada, ¿verdad? Lo que viene a economizar tiempo, recursos, ¿verdad?, que son tan importantes para asegurar la competitividad. Esta tramitología digitalizada, ya dirá, viene más o menos de 2018, digamos. Y desde entonces, todas estas plataformas han estado desarrollándose y mantenidas por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, que fue un servicio adicional que el Consejo de Ministros pidió a esta Secretaría. Pero en la medida que esto va avanzando, el mantenimiento de todos estos sistemas es muy rico, es intensivo en recursos monetarios que se necesitan para lo que es todo lo que son redundancias, es decir, los archivos en las nubes, lo que vino a hacer de que poco a poco el sistema fuese volviéndose muy, muy importante, pero también requería de recursos. Entonces, con esta autorización, el Consejo de Ministros asegura que a lo largo del tiempo estas plataformas puedan seguir siendo mantenidas, administradas y mejoradas por esta Secretaría. Entonces, digo toda esta larga explicación, Yanira, porque uno de los grandes beneficios que vamos a tener es poder continuar brindándole a los exportadores, a los importadores, con estos servicios digitalizados de primera calidad, cosa que es extremadamente importante, porque de lo contrario, enfrentábamos el escenario de no poder seguir brindando este recurso y dar pasos atrás, es decir, volvernos de lo digital nuevamente a la parte de papel. ¡Gracias!